Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. El Señor nuestro Dios dijo, me invocarán y yo responderé. Eso quiere decir que Dios es una promesa a los santos, que cada vez que invocamos su nombre, llamamos su nombre, Él desciende inmediatamente, al instante para escucharnos. Y yo invoco al Señor en tu vida, en tu casa, para que se haga presente, para que te bendiga, para que te edifique, que lo bueno, lo justo, lo grande, lo generoso de Dios venga sobre tu vida, cualquiera sea tu necesidad, que el torrente de sus delicias te inunde a ti, a tu casa y que a través de la palabra Dios te bendiga y te edifique. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amados, el Señor nuestro Dios ha seleccionado en este día a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, vamos a comenzar a leer versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja a las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que él encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Que Dios nos bendiga hoy a través de su Palabra. Esta es una porción bíblica muy conocida, podríamos decir muy elemental para los cristianos. Como todas las enseñanzas de Jesús, a mí me ministra mucho el Maestro. Generalmente cuando nosotros sabemos o conocemos mucho, esa es la tendencia del que sabe, tratar de impresionar a los demás, hablando de cosas profundas para cautivar las mentes, impresionar los corazones de la gente. Jesús, el que lo sabía todo, porque estaba con el Padre desde el principio, el que conocía todos los misterios del reino y todos los misterios de la ciencia. Jesús no habló de biología, no habló de ninguna ciencia, no se puso a hablar del universo en cuanto a lo físico y Él pudo hablar, Él conoce todas las cosas. Él pudo manifestar su conocimiento acerca de las cosas profundas de Dios. A Nicodemo le dijo, si te hablo de las cosas espirituales y tú no las entiendes, ¿qué tal? Si te hablo de las cosas conocidas, ¿qué tal si te hablo de las cosas espirituales, las profundas? ¿La vas a entender? Y a veces nosotros ya ni leemos los evangelios porque digo, ¿qué me hace esas parábolas tantas veces que yo he pasado por ahí? Déjame leer a los profetas, déjame leer a otra porción de la escritura. Y en cierto sentido, menospreciamos los evangelios porque creemos nosotros que lo entendemos. Pero Dios me ha dicho a mí y lo creo con todo mi corazón que en las enseñanzas sencillas de Jesús hay muchísimo más de lo que hemos entendido. Y me dice, y el Padre me ha dicho a mí que en esas parábolas hay mensajes que todavía no hemos explorado, que ni siquiera hemos visto y que esos mensajes y esas enseñanzas de Jesús revelan no solamente el corazón de Dios, la intención de Dios, sino muchas cosas del reino de Dios. Y de la misma manera que los discípulos de Jesús después de la resurrección como que despertaron y dijeron, pero no nos hablo de estas cosas cuando estamos en Galilea, en tal lugar y los ojos de ellos fueron abiertos después de la resurrección. Así nos va a pasar a nosotros. Vamos a despertar diciendo, Dios mío, pero si estás revelando aquí cosas profundas del Padre, la naturaleza misma del cielo. Miren, cuando lleguemos al reino de Dios, cuando llegue lo perfecto, la glorificación y estemos allá, el Señor Jesús no va a decir, ven acá, siéntense ahí conmigo. Busquen en la Biblia ahí en Mateo capítulo 13. Vamos a hablar de las parábolas. Ahora voy a decir unas cuantas cosas que yo quise decir que ustedes nunca entendieron y vamos a decir, ay Señor, ¿dónde estábamos nosotros Padre? ¿Qué es esto? Porque decimos ya tantas veces que se han hablado de las parábolas, especialmente las palabras, la parábola del sembrador, que Él dijo que no entiende esta, no entiende ninguna. no porque sea tan simple, sino porque hay una profunda revelación, es algo básico. Entonces, hay cosas que cada vez que uno pasa, uno mira cosas del Señor. Y yo quisiera estudiar un poquito esto con ustedes acá. Primeramente, yo quiero que veamos algo del contexto de este pasaje. Y para hablar un poquito del contexto, tenemos que, yo quiero que ustedes pongan algo a la Biblia acá. vamos a concentrarnos aquí. De hecho, yo creo que este va a ser el único pasaje que yo voy a buscar, el que voy a buscar ahora, que es lo que dice Marcos acerca de este pasaje. Marcos capítulo 9, es el libro que sigue, pero por favor, recuerden que vamos a regresar a Mateo. Marcos capítulo 9. Antes de comenzar a decir cualquier cosa, quiero que vean algo del contexto. Porque acuérdense que los evangelios repiten los incidentes y las enseñanzas. Y hay un evangelista que dice un detalle, el otro lo omite y así nosotros comparando podemos aprender más de los detalles de la narración. Capítulo 9 de Marcos. Miren el versículo 33. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa ¿qué cosa hizo? Les preguntó ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Más ellos callaron diga por vergüenza porque en el camino habían disputado entre sí ¿quién había de ser el mayor? Por eso callaron con vergüenza. Dice el 35. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo si alguno quiere ser el primero ser el posterioreo de todos y el servidor de todos y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino al que me ¿qué? el que me envió. Escuchen aquí hay un detalle interesante hay dos cosas aquí que no narra que no narra Mateo narra que venían disputando en el camino quién era el mayor y ahí fue que Jesús sustrajo la enseñanza o sea de ahí fue que eso fue lo que motivó a Jesús a enseñar lo que vamos a estudiar y lo segundo era que el niño era tan pequeño que Jesús lo tomó en los brazos no dice eso Mateo no tengan esos dos datos ahí y vamos a Mateo capítulo 18 muy bien ya ustedes saben que ellos venían ese es el contexto venían disputando en el camino cuál sería el mayor por ciertas cosas que dijo Jesús acá algunos comentaristas están de acuerdo que Jesús enseñó esto con cierta molestia aunque usted lo lea a simple vista y suena algo muy bonito muy hermoso hablando de los pequeñitos pero por ciertas palabras que usa Jesús se revela que Jesús tenía cierta molestia con este asunto de la disputa por el primer lugar y yo entiendo yo entiendo que si Jesús estaba molesto después de estudiar esto y leerlo incluso me puse a buscar las palabras claves aquí la busqué en el original mirando a ver que había de más acá para mirar bien si en realidad era así que Jesús estaba molesto y yo también concluyo que si ya verán más tarde usa la palabra tropiezo y ciertas cosas que muestra la enseñanza y ustedes si ustedes miran acá si ustedes leen a Mateo y no miran el contexto se le hace muy difícil entender porque Jesús dijo todas esas cosas de los pequeñitos yo creo personalmente que Jesús estaba molesto porque desde que llamó a los doce les estaba enseñando acerca de la naturaleza de su reino en un sentido no porque era su motivación contrarestar las enseñanzas de los rabinos acerca del reino de Dios porque todos sabemos que los judíos de aquellos días esperaban un mesías que era un libertador humano que los iba a librar del yugo romano en su primera venida así como eso está por todos los evangelios se ve y eso nadie lo niega que los judíos esperaban un mesías un libertador humano como un conquistador que viniera y los librase del yugo romano y de todos los yugos hiciera Israel la cabeza de los montes cabeza de todas las naciones entonces Jesús no tanto para contrarestar la enseñanza rabínica sino porque ese era su mensaje Juan el Bautista comenzó a decir arrepentidos porque el reino de los cielos ha venido y Jesús comenzó de la misma manera arrepentidos porque ha venido a vosotros el reino de Dios y Jesús comenzó y dio muchas enseñanzas acerca del reino de Dios yo entiendo que Jesús esperaba que después de tantas enseñanzas hablando de lo que era la naturaleza del reino de Dios estos que estaban tan cerca de él por tantos años pues por lo menos entendiesen la naturaleza del reino de Dios el hecho de estar peleando por el primer lugar indica que ellos estaban esperando un reino humano donde iba a haber posiciones políticas por eso pensaban en la mano derecha en la mano izquierda ya algunos pensaban yo voy a ser canciller gobernador yo voy a ser tal cosa ya tenían la agenda ya preparada ya los planes tenían el plan de gobierno ya habían elaborado todo eso algunos piensan inclusive que Judas traicionó a Jesús dicen algunos porque Judas quiso provocar entregar a Jesús para que se defendiese y ahí se declarase Mesías y se acabara con los romanos o sea provocar a Dios para que viendo a su hijo entregado Jesús dijera no, no me vas a matar y ahí se pidiera a las doce legiones de ángeles y acabara con medio mundo y establecerse el reino humano yo no me atrevo a decir que Judas tenía esa intención pero algunos hasta llegan ahí a decir eso quien sabe yo no lo sé yo no le hice una entrevista a Judas para saber eso pero la Biblia revela mucho acerca de las intenciones de los discípulos y Jesús estaba molesto porque es frustrante que usted está enseñando algo todos los días ahí enseñando 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 y que estos están tan cerca con tantas enseñanzas muchas veces Jesús decía a los doce generación infiel hasta cuando dice Jesús por ejemplo Jesús dijo guardaos de la levadura de los fariseos y ellos comenzaron ay nos está regañando porque no trajimos pan dice Jesús pero caramba acabo de hacer dos milagros y cinco panes y dos peces se alimentaron a cinco mil y tantos se alimentaron a cuatro mil y ustedes están ahí hablando de panes yo estoy hablando de las doctrinas la doctrina de los fariseos por favor cuando me van a entender y eso que hablaba tan sencillo no lo entendían y a veces se enojaba y decía generación infiel hasta cuando cuando iba con los dos camiones que dicen que pláticas son esas y eso eres tú el único extranjero que no sabes lo que pasó en estos días en Jerusalén dice que fue lo que pasó Jesús Nazareno varón profeta de Dios que estuvo entre nosotros haciendo milagros y maravillas nosotros pensábamos que era la esperanza de Israel este es el tercer día que está muerto y nada y Jesús dice oh tardos de entendimiento para comprender no saben ustedes que todos los profetas hablaron de esto y comenzó para 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 es un recuento y entonces todavía no captaron que Jesús también hizo lo mismo de cierta manera le citó a los profetas para entender no estaban estas cosas estaban vedadas para ellos pero Jesús a veces se enojaba pero generación infiel tardos para entender las escrituras hasta cuando estaré con vosotros porque para Jesús pelear por la posición en el reino era 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 estar muy lejos de la verdadera enseñanza de lo que es el reino de Dios y estaban reflejando la ignorancia de ellos la falta de entendimiento y estaban actuando como los escribas y fariseos y como todos los los judíos que todavía no habían aceptado las enseñanzas de Jesús porque si hay algo si hay algo que difiere de lo que es el reino humano es la naturaleza del reino de Dios errar en un dato teológico un dato bíblico eso le puede pasar a cualquiera por no entender la esencia misma de las cosas eso es frustrante porque aquí está hablando de esencia porque Jesús está hablando de la naturaleza del reino de Dios que es naturaleza pues naturaleza es que las aves vuelan pero una vaca no vuela aunque hay un merengue dominicano que dice ay si las vacas volaran cuántas cosas pasarían dice el merengue pero las vacas no vuelan porque la naturaleza de ese animal ese animal no es un ave para volar saben lo que la naturaleza Dios hizo todo de acuerdo a su género de acuerdo a su especie y eso es naturaleza nunca han visto ustedes a un gato ladrando porque esa no es su naturaleza en la naturaleza podemos ver que Dios hizo todo de acuerdo a su género y todo se comporta de acuerdo a su género Jesús en otra enseñanza dijo que entre los hombres en el reino de los hombres el reino de los hombres es jerárquico los que tienen los rangos elevados se enseñorean de los subalternos pero entre nosotros dice no será así porque en el cielo no es así en el cielo no hay tal cosa como que tú eres más grande que yo eso no existe en el cielo en el cielo es todo lo contrario entre tú Jesús dijo que el que más sirve es más grande porque el que más sirve es más grande no significa porque se le da más galardón al que sirve sino porque el que sirve se parece más a Dios y como se parece más a Dios pues se hace tan grande como Dios en el sentido de naturaleza porque Dios es así una vez yo yo le estaba diciendo a Dios tú sabes que yo soy tu siervo y Dios me interrumpió y me dijo te equivocaste tú no eres mi siervo yo soy tu siervo y yo dije Señor me la pusiste difícil porque yo entiendo que siervo es el que le sirve al Señor al mayor dice no, 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 no yo soy tu siervo y yo la verdad que me confundí y el Señor que es esto no entiendo esto entonces Dios comenzó a decirme que tú haces por mí y yo comencé bueno desde los 16 años yo te sirvo Señor yo dejé todo para servirte yo soy un ministro por tantos años yo dice el Señor ya terminaste ahora te voy a decir lo que yo hago por ti el aliento de tu nariz es mío si yo te quito el aliento tú dejas de ser tú no comes y yo no mando lluvia del cielo no hay comida para ti y comenzó a hablarme de la vida la salud el aire el techo el vestido el alimento me habló de Jesús de que dio a su hijo por mí todo lo que Jesús trajo para mí perdón salvación tener parte con el Padre la riqueza de la gloria de la herencia después me habló del Espíritu Santo como sello todo lo que hace el Espíritu Santo por mí lo que hacen los ángeles por mí en fin al final me sentí humillado y dije ay Señor saben ustedes como me dijo después tú me conoces como el Rey de Reyes el Señor de Señores el Dios de Dioses pero tú no me conoces como el siervo de los siervos esa revelación no la conozco y me dio al Salmo 104 que dice que todas las criaturas dependen de Él y si Él le quita el alimento dejan de ser si le quita el alimento se van y me enseñó que toda la creación depende de eso hasta me llevó al pasaje que Jesús dijo yo y mi Padre hasta ahora obramos cuando lo acusaban de violar el sábado y dije Señor gracias que tú trabajas los sábados porque si el Señor dejara de trabajar un sábado hasta los ángeles se quedan sin alas pero gloria a Dios que trabaja los sábados entonces me hizo entender me dijo ustedes piensan que yo soy un soberano que estoy sentado en un trono adórenme adórenme todo el mundo aleluya aleluya si si aleluya yo me alimento con alabanza aquí yo no hago nada yo no hago nada yo no hago nada a mí me dan todo pero yo no hago nada totalmente errado yo hago todo yo hago todo y ustedes no hacen nada porque yo lo hice todo y yo sustento todas las cosas con la palabra de mi poder y la palabra la palabra sustentar es nutrir alimentar y hasta llevar usted ve la naturaleza y todo sirve todo todo lo que Dios hizo es para servirse la ecología una especie depende de la otra especie usted usted le hace así a las cucarachas y las mata usted no sabe si si las cucarachas dejaran de ser por un año dos años quien sabe si usted peligra también porque usted cuando usted depende de las cucarachas solamente Dios lo sabe no estoy bromeando cuando se extingue una especie se extingue otra porque todo está relacionado todo está para que una cosa le sirva a la otra cosa así lo hizo Dios porque ese es el carácter de Dios esa es la manera de Dios pensar Dios piensa así Dios piensa así en el cielo eso es jerarquía nosotros lo vemos así en orden de autoridad nada más no estoy diciendo que en el cielo no hay un orden de autoridad pero en el cielo no es no están menospreciando a los ángeles yo soy un querugín angelito tranquilo ven a servirme angelito que yo soy un serafín no es así posiblemente los serafines y los arcángeles sean los que le sirven a los ángeles porque Jesús dijo yo no he venido a ser servido sino a servir y eso me hace a mi entender eso me hace a mi entender que en el cielo sea lo mismo una vez Dios me dijo a mi en mi intimidad me dijo ustedes están asombrados con lo que Jesús hizo que se humilló que vino a nacer una mujer que fue a la cruz ustedes están así wow que tremenda condescendencia a ustedes él a ustedes los ha impresionado pero a mi no y Dios señor porque dice porque desde la eternidad ha hecho lo mismo ya yo estoy acostumbrado a verlo a él hacer eso desde la eternidad no me sorprende él es así no fue que hizo esto él siempre ha sido así porque nadie nadie tiene de Dios como Jesús él es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia en otras palabras yo no estoy diciendo que lo que Jesús hizo no fue extraordinario lo que estoy diciendo que Dios no lo sorprendió porque siempre lo ha sido siempre Jesús saben ustedes como llama Dios a Jesús el testigo fiel miren cada vez que Dios tiene una misión imposible llama Jesús hay cosas que el Padre no se le asigna a nadie salvo al Hijo en nadie confía más que en el Hijo cuando fue crear el universo no dice la palabra que en el Hijo creó todas las cosas sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por él y para él en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que se ha hecho fue hecho saben ustedes cuando el Padre iba a crear creó para el Hijo por el Hijo y en el Hijo le dijo ven Hijo ven modelame me voy a inspirar en el amor que te tengo y en el vínculo perfecto que tengo contigo y el amor que te tengo va a ser la inspiración para ser el universo y por el Hijo siendo el principio de la creación ¿saben por qué el principio de la creación? no fue porque como dicen por ahí algunos que fue porque fue el primero que fue creado es una herejía sino el principio de la creación es porque la creación comenzó por amor a él en él y para él si no es por él el Padre no crea nada en él creó todas las cosas él le dio el principio porque fue la causa y la motivación del Padre para crear el Padre no hubiera hecho nada si no hubiera sido por el amor al Hijo ¿por qué? porque el Hijo es el heredero del Padre y él es que hereda todo lo que el Padre hace en el lenguaje nuestro es eso para que lo entendamos y dice Hebreos uno que por el Hijo sustenta también el universo dos diga creación en el Hijo sustentación en el Hijo diga redención en el Hijo en el Hijo hace todas las cosas es el testigo fiel eso quiere decir que Jesús es el siervo mayor de la casa del Padre Moisés fue siervo que como siervo honró la casa pero Jesús es el Hijo de la casa que sirvió al Padre con honra ¿usted entiende lo que quiero transmitir? estoy hablando de la naturaleza del Reino de Dios para que entienda quítese la mente usted no va a entender a Dios mientras usted lo vea a través de lo que es el hombre eso es lo que hablamos cuando hablamos de naturaleza del Reino de Dios piense en un ave que vuela porque esa es su naturaleza en un perro que ladra porque esa es su naturaleza ahora piense en que en el cielo el servicio no es nada jerárquico todo lo contrario es naturaleza en el cielo en el cielo el servir no es una responsabilidad ni es un deber ni es una causa para promover a nadie en el cielo servir es una naturaleza como respirar Pablo decía por ejemplo hay de mí si no predico el Evangelio ese hay muchos lo ponen como un hay de condenación hay me voy a perder hay Dios me va a castigar pero no él explica más adelante dice me es impuesta necesidad y hay de mí si no predico el Evangelio que es una necesidad piensa en la respiración deje de respirar y usted va a decir ay si no respiro porque es una necesidad en el cielo servir es más que una necesidad los ángeles fueron creados para servir esa es su naturaleza usted entiende eso eso no es que yo voy a servir para que mañana Dios la Biblia no revela que ningún ángel iba a ser arcángel porque sirvió mucho eso es aquí en la tierra por eso la gente está ministerio para que me vean ministerio para ser grande ministerio para tener honra eso es carne y sangre eso no se parece en nada al reino de Dios y si Jesús se hubiera atado se enoja también se enoja también porque eso se llama desvirtuar el reino de Dios estar buscando una posición y peleando por ella no se parece en nada y todo el que lo haga tarde o temprano fracasará va a ser deshonrado desvirtuado porque está buscando equivocadamente que Dios nos ayude a entender esto en el cielo hay grados de honra pero no de jerarquía y saben ustedes como se alcanza honra en el cielo entre usted más se parece a Dios más honra tiene quiere ser grande en el reino de Dios parezca hacia Dios ame como Dios ama porque Dios es amor si usted ama de acuerdo a Dios usted está creciendo en honra si usted sirve como sirve Dios y como sirvió Jesús desinteresadamente simplemente porque porque eso fue lo que aprendí de Dios así fue que me hizo Dios esa es la naturaleza que Dios puso en mí mi motivación cuando sirvo no es hacerme grande ni que me promuevan ni disputar con nadie yo lo estoy haciendo porque eso fue lo que yo aprendí del Padre así es el reino de Dios yo soy santo porque el que me llamó es santo yo no soy santo para ir al cielo porque nunca mi santidad me va a llevar al cielo yo soy santo porque Cristo me hizo santo y me salvó para que yo fuese santo y me trasladó a un reino de tinieblas a luz por eso yo hubo en luz porque es el reino de Dios esa es la naturaleza del reino de Dios la luz por eso amo la luz amo el amor amo el servir por eso no ando buscando honra de nadie ni posición de nadie porque eso es extraño al reino de Dios le he pedido siempre sabiduría a Dios para transmitir esto de la naturaleza porque no es fácil de entender en el cielo los ángeles fueron creados sin tener debajo del brazo un opinador cuando Dios llama a Miguel o a Gabriel a su presencia vienen como siervos no vienen con las seis salas no, 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 no vienen hable Señor que su siervo oye hable Señor ordene Señor que su siervo mande y Dios le dice a Gabriel por ejemplo Gabriel hay un ahí hay un un siervo mío en el Bronx llamado Marcos Sebastía él me está orando hace tiempo por esto yo quiero que tú vayas allá se lo conceda y Gabriel nos dice bueno Señor acabo de llegar de la tierra ya me duele la sala de tanto volar porque no me llamaste antes porque yo estaba ahí justamente yo estaba en el día se cruzaba el puente y llegaba allá ahora tengo yo que bajar Señor por favor es más espérate déjame mirar en la computadora me parece que Miguel justamente está en Brooklyn pasa por ahí el Berrazano en el que está pasa el Berrazano pasa Brooklyn pasa el Bronx y yo no tengo que ir que te parece Señor mejor idea no así no gasto la gasolina de las salas total energía está cara no hermanos ustedes se ríen pero los ángeles se ríen de nosotros esta gente Dios los salvó por gracia y ya mandan a Dios Señor en el nombre de Jesús hasta el cosa hasta el cosa hasta el cosa Dios mío ¿quién es el siervo acá? ¿quién es el siervo acá? Dios o ellos ¿qué pasa aquí? es totalmente extraño ajeno el cielo se ríe de nosotros trata de entender que Dios es así es naturaleza hermanos lo que te quiero decir es que lo que Jesús hizo que estaba en las alturas se hizo siervo eso no es nada extraño para Jesús siempre ha vivido para servir al Padre y agradarlo para nosotros se ha sido sorprendente porque es todo lo contrario a lo que nosotros somos por eso nos sorprende tanto pero en el cielo se vive así y Jesús había enseñado todos los años que ellos estaban con Él esto de muchas maneras porque miren hermanos saben ustedes lo que dicen los que conocen han estudiado los evangelios que lo que se registra en los evangelios son aproximadamente 26 días del ministerio de Cristo más o menos está ahí en 26 días es de 3 años y medio saben las cosas que eso enseñó que no están ahí y estos estaban allí como esponja captando así que como no se va a enojar si le están poniendo el reino de Él como si fuera humano ya le tienen ahí cancilleres gobernadores y ya tienen posiciones y dice Dios mío me están dañando el reino si eso no es que es esto que es esto yo hablé del servicio en el reino pero te puedo hablar de cualquier otra cosa te puedo hablar de la autoridad en el reino la autoridad en el reino es una naturaleza el honrarse el uno al otro en el cielo es naturaleza en eso no yo soy más grande que me tiene que servir me tiene que humillar porque yo soy el jefe yo soy apóstol a mí hay que servirme eso en el cielo es aberrante da náusea eso perdonen da náuseas porque totalmente opuesto si eso por eso fue que Lucifer cayó de arriba y se convirtió en Satanás porque siendo súper honrado quería ya pasarle a Dios eso es extraño en el cielo totalmente extraño en el cielo no hay que esté más grande que yo aunque hay grados de honra en el cielo es servicio yo te sirvo yo te sirvo yo te sirvo es mi naturaleza mi gozo es servirte mi recompensa es servirte el gozo que siento a vivir como Dios es mi satisfacción ya me siento realizado porque estoy viviendo como Dios porque Él es perfecto yo lo admiro yo tengo su naturaleza yo quiero ser como Él y lo estoy logrando así que soy feliz sirviéndote hermano honrándote amén por eso dice la palabra dice la palabra prefieranse en honra los unos a los otros saben lo que significa eso en el original preferirse en honra es que a mí me llamaron un día para darme un homenaje y invitan ahí a todo Nueva York para darle a darle un homenaje a Juan Radamés Fernández y yo llego allá que yo no sé a lo que me están invitando y cuando llego allá me entra en una placa del gobernador que este es el hombre ciudadano más importante de la ciudad y yo digo yo no, 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 no dame eso acá ven acá mi hermano merete usted que se lo merece no yo usted hermano merete eso lo merece quiere decir que lo estoy prefiriendo a Él en honra antes que me la den a mí yo se lo doy a Él porque siento más gozo que se la den a Él que me la den a mí porque así estoy revelando lo que es el carácter de la naturaleza de Dios amén en otras palabras en vez de estar peleando por el primer lugar yo ando buscando a quien honrar amén y fíjense la Biblia dice que nosotros honramos en el cuerpo los órganos que son más viles y los protegemos quiere decir que entre si yo veo un hermano que es más humilde más tierno más quebradizo más en vez de decir estas indígenas de este que no sabe hablar yo estudié yo tal cosa ese menospreso porque soy blanco porque este negro este menospreso porque yo estudié y este niño de ninguna parte yo vengo de tal lugar yo soy de la Real Academia Española mira como me es castellano estudié en Castilla y Dios dice Dios tráiganme tráiganme para vomitar eso es tal cual como se lo estoy predicando o no dice la Biblia te vomitaré de mi boca claro no dice la Biblia que a los orgullosos mira de lejos eso es mi Biblia porque los porque Dios a los orgullosos lo mira de lejos creen ustedes que simplemente una forma de Dios pensar no es que el orgulloso es lo más lejos de lo que es Dios porque a los humildes viene donde los humildes porque Dios es humilde Él es el alto el sublime el que habita en la eternidad cuyo nombre es el santo pero baja de lo más alto el altísimo a donde están los que tienen espíritus quebrantados para vivificar los espíritus de los quebrantados amén porque porque llueve más donde hay árboles debiera de llover más en el desierto porque allá se necesita más el agua pero no llueve más donde hay árboles porque los árboles necesitan el agua atraen el agua así pasa con nosotros si usted es un árbol de Dios la lluvia le va a caer encima porque Dios va donde aquellos que se parecen a Él los que tienen su naturaleza amén 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 y ese es el mensaje que Dios nos ha revelado acerca del reino naturaleza ahora tienen la introducción para entrar en el mensaje ahora vengan a Mateo escuchen ya saben por qué Jesús se enojó y ahora van a ver el mensaje y lo van a entender dice en aquel tiempo ahora estoy en Mateo 18 donde leímos en aquel tiempo versículo 1 los discípulos vinieron a Jesús diciendo ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? estaban interesados en saber quién era el mayor porque vinieron discutiendo en el camino y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos ¿qué dice Marcos? que pero dice que tomó al niño en los brazos y si lo puso en el centro me imagino que Jesús dijo hagan un círculo ustedes y me hicieron y Él se puso en el medio con el niño en los brazos ¿saben ustedes la parábola la palabra que usa el griego es niñito tomó tomó un niñito esa es la palabra que usa ¿qué hizo el Señor? ¿qué tomó? un niñito la palabra la palabra griega niño es pais y usó la palabra paidión es un niñito que se usa aún para hablar de un mamante un recién nacido puede ser más grande pero si lo tomó en los brazos no era tan grande el niño chiquitito porque eso es muy importante para entender lo que Jesús quiso es una ilustración Jesús era un maestro y enseñaba con ejemplificaciones hagan un círculo se puso en el medio tomó un niño posiblemente lo conocía ese niño y todos quizás lo conocían que era un niño tranquilo bonito noble hermoso porque seguro que lo eligió Jesús y lo tomó en los brazos y se puso en medio de ellos ¿qué pregunta está Jesús respondiendo ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? están ellos pensando en una posición jerárquica y Jesús escuchen ellos están pensando en quién es el grande y Jesús toma lo más chiquito y el niño más chiquito dámelo acá dame ese niño ven acá dámelo acá tomó el más pequeñito niñito dice lo original un bebé y lo tomó en los brazos quizás una madre le dijo préstame a tu bebé y lo tomó en los brazos ustedes quieren ser grandote allá de tal estatura en el reino miren el que no fuera así como este chiquitito en otras palabras en el reino se crece para abajo no para arriba el que se humilla es el grande en el reino de los cielos o no dice así en la Biblia quiere ser grande porque Jesús fue exaltado hasta los sumos dice la Biblia porque se humilló a sí mismo se hizo chiquito y Dios lo hizo grande y que hizo el diablo era grande y quería ser más grande lo mandaron hasta la huesa a ser un vástago abominable dice la Biblia porque en el reino es así el que quiere ser grande lo bajan y el que es chiquito es grande el que es chiquito en el sentido de la humillación y el servicio en que revela el espíritu de Dios la naturaleza de Dios ese es grande porque es grande no es grande porque tiene una posición es grande porque se parece a Dios porque lo está logrando porque está reflejando la naturaleza del reino de Dios y de la vida de Dios y usted fue salvado no para vaciar el infierno llenar el cielo sino para vivir el reino de Dios sirviéndole a Dios toda la vida en la naturaleza de su reino en el carácter de su reino no es contradictorio que alguien diga quien es el grande y le ponga un chiquito para revelar quien es el grande y escuchen ahora escuchen ahora versículo 3 y dijo de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos saben ustedes lo que significa la palabra volver es la misma palabra que se usa para convertirse y saben que significa la palabra volver dar un giro dar un giro en otras palabras usted convertirse es esto yo voy por un camino de pecado de muerte dándole la espalda a Dios y yo viro le doy la espalda a mis caminos a mi forma extraviada de andar y ahora yo sigo a Dios eso es lo que hemos conocido por conversión volvernos tornar a Dios pues aquí usa la misma palabra que se usa para conversión se usa acá en otras palabras tú te tienes que convertir en un niño no es simplemente una ilustración ay mira el pequeñito yo quiero ser chiquitito no, no, no es convertirte de todo corazón para ser un niño convertirte de todo corazón y voluntariamente desear ser un niño y luego usa las dos palabras miren que habla de escuchen escuchen esto escuchen ustedes usan dos palabras ahí escuchen de cierto os digo que si no os volvéis y escuchen y os hacéis escuchen ahí ahí habla de convertirse y nacer de nuevo porque porque una cosa es decidir yo voy yo doy la vuelta pero también yo voy a ser un niño no es que me voy a convertir en un niño sino que voy a ser un niño eso no es un asunto de una ilustración mística simbólica tipológica no, no, no de corazón volverte un niño un bebecito recién nacido ahora el ser niño en otro sentido no es bueno en la carne ser un niño es ser un carnal pero aquí no está hablando de eso aquí está hablando de la sencillez de un niño del corazón de un niño que está dispuesto a aprender un niño es sencillo un niño está dispuesto a aprender todo el tiempo de hecho los niños hacen preguntas y usted es tan orgulloso que no va a hacer preguntas para que no sepa que usted es un ignorante y el orgullo le hace que usted no reconozca nada pero yo lo que veo que Jesús está diciendo ustedes están pensando en rango y aquí el rango en el cielo es ser pequeño y tener el corazón de un niño la sencillez la actitud de un niño de aprender porque por eso dice chiquitito porque era bien pequeño el niño porque el niño decía tengo bien carnales y rebeldes aquí está hablando de un bebecito chiquitito esto no es una linda enseñanza si no la vivimos no vamos a entrar al reino y cuando yo digo entrar al reino yo no estoy hablando de entrar al cielo porque una cosa es entrar al reino y otra cosa es que el reino entra a nosotros y ahí se sabe que Jesús está hablando fuerte ah ustedes muy bien miren ustedes ustedes son los que andan conmigo por andar conmigo yo inclusive yo les dije a ustedes que el que ha dejado padre madre me ha seguido a mí se va a sentar conmigo en el trono y va a reinar conmigo y vamos a vamos a gobernar las doce tribus de Israel fue una promesa ustedes andan conmigo ustedes andan conmigo ustedes piensan que ya entraron ustedes piensan que entraron porque andan conmigo pues entrar no es andar conmigo entrar es ser como yo cuando dice el Señor que muchos me dieran aquel día Señor en tu nombre echamos fuera demonios sanamos y tal cosa no os conozco apartados de mí pero Señor fue en tu nombre no los conozco porque entrar en el reino no es tanto ser salvo es vivir el propósito de la salvación porque Dios no te salvó para vaciar el infierno llenar el cielo sino para que tú lleves la imagen del hijo salvación salvación no es simplemente pasar de muerte a vida es vivir la vida y la vida es Dios y su reino usted está entendiendo pues estoy comunicando bien voy a leer otra vez de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos así que cualquiera escuchen que se humille como este niño ese es el mayor en el reino de los cielos el que que el que se humille como este niño en otras palabras Jesús Jesús dijo el que se humille el que de grande baje 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 hace hacer como un bebecito cualquiera que haga eso es grande en el reino de Dios y como dijo alguien es lo más difícil tanto para un santo como un pecador es humillarse ahí está nuestro gran problema el humillarnos porque el humillarnos significa vencer el orgullo adánico y tener la humildad de Cristo y por eso hay grandeza en la humillación porque no es humana la humillación es divina pertenece al cielo para nosotros humillarnos es vencer el orgullo en el cielo humillarse es ser como Dios es naturaleza nosotros relacionamos la humillación con la pobreza con la insignificancia pero en el cielo no es así usted va al cielo y ve a Dios sentado en un trono alto y sublime ve un orden perfecto ve todo hermoso en estética obra primorosa toda y usted dice no aquí no puede haber humildad porque aquí todo es tan grande y es todo lo contrario habiendo todo ese esplendor y brillo y todo lo perfecto es donde en realidad existe la esencia perfecta de la humildad porque es naturaleza del reino de Dios ahora esto es como sucede con la verdad cuando ya no tiene un efecto en nuestros corazones una repetición yo he leído eso un montón de veces yo lo sé usted lo sabe hasta que no hasta que no lo vivimos no lo sabemos oh si el Señor tuviera misericordia de nosotros hoy y nos revelara esto tan simple del escritor ahora yo veo porque Dios eligió este tema comenzando el año en el nuevo orden porque el que no es humilde no va para ningún lugar porque no es como Dios no es como Dios no es como Jesús escuchen así que cualquiera que se humille como este niño ese es el mayor en el reino de los cielos no es tanto el tamaño del niño ese que que está reducido que se bajó que se baja que se baja están esperando que el grande está es aquí una estatura alta no 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 es chiquitito como un niño representación de la humillación que es bajarse gloria a Dios miren ustedes el niño estaba ahí sentadito y Jesús dijo Jesús lo levantó y lo puso arriba y dijo este niño es chiquito y estaba abajo y yo que hice lo hice grande porque lo puse en mis brazos ahora está el niño arriba eso es lo que Dios hace cuando esto está bien humillado te toma de de abajo y te sube al seno del padre a los brazos del señor y ahí eres ahí es que tú eres grande cuando cuando el señor te carga tú eres grande cuando el señor te levanta porque está contento con tu ofrenda está contento con tu vida y eso solamente los humildes conmueven el corazón de Dios porque Dios es humilde y solamente lo que es como él le apela solamente lo que es como Dios agrada a Dios si algo no es como Dios Dios los rechaza por eso al orgulloso lo mira de lejos porque no tiene su naturaleza seguimos aquí viene otro cualquiera yo quiero ser un cualquiera de esos porque hay tres veces habla de cualquiera dice el 5 y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este a mí me recibe lo primero es cualquiera que se humille que sea como este niño chiquito que se basque ahora es cualquiera que recibe en el original dice que acoge a un niño como este así como yo lo tomé este niño entre todos los niños que están ahí y lo he tomado y lo he seleccionado y lo pongo en mis brazos cualquiera cualquiera que reciba un niño yo te voy a poner un ejemplo un niño viene aquí y dice yo soy embajador de los Estados Unidos usted dice ja 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 muchacho que cámbiale el pañal a este o no cosa de muchacho dice usted llévenselo verá que usted no si un niño le toca la puerta y dice mire yo soy representante del gobierno tal ni usted se ríe usted lo manda por ahí ver mocoso usted no lo va a recibir como lo que está diciendo que es o no yo le toco el ejemplo un niño usted no le da importancia viene usted a decir cualquier cosa usted no le escucha cállate muchacho vete 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 para allá muchacho o no uno no le hace caso a un niño habla cualquier cosa si si ya muchacho ya ya hijito ya vete 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 lléveselo a un niño generalmente porque lo ve por ser un niño usted lo menosprecia usted lo trata como nada porque es un niño no tiene coherencia a lo que dice es un ignorante no tiene edad para nada no tiene edad para nada no tiene estatura para ser recibido en el reino es justamente ahí está el asunto cuando usted recibe al grande es porque usted es un orgulloso cuando usted recibe al intelectual es porque ese es su corazón cuando usted recibe entre comillas al que tiene renombre es porque ese es su corazón pero cuando usted ve a alguien que aparentemente ni tiene edad ni tiene inteligencia ni tiene conocimiento y es un ignorante y por ser tan chiquito y no tener edad este en el caso hay que hacerle eso revela su corazón pero si usted no lo menosprecia por ser pequeño sino que usted dice no este es un niño esta es una criatura de Dios este es pequeño y usted lo aprecia y lo ama y no lo recibe por su concepción humana y lo que usted piensa de él sino por lo que vale ese niño dice Dios usted tiene mi corazón porque así soy yo siendo usted ignorantes extraviados yo los recibo de la misma manera porque yo tengo ese corazón porque yo amo amén cuál es la tendencia humana que dice Santiago que cuando llega un rico un empresario que hacen en las iglesias cuando llega un empresario ay como pelean por los empresarios hasta han inventado el reino de Dios para los empresarios y le hacen curso a los empresarios empresarios porque le tiran tira las ofrendas tira por allá cuento eso lo sabe todo el mundo y lo tratan a los empresarios aquí allá acá el empresario todos quieren ser amigos del empresario pero dice Santiago llega alguien harapien por ahí entra por esa puerta y uno lo ve mal vestido con un verde por acá un rojo por acá mal vestido mal combinado ese pobre diablo pero ese ese es un pequeñito ese es un niñito que es grande en el reino de Dios amén usted lo está menospreciando por su forma de vestir por su aspecto externo porque se ve ignorante y cuando habla habla mal no pronuncia bien el castellano peor todavía más menosprecio y el Señor observándolo dice ese es el espíritu de lo que yo te enseñé esa es la naturaleza de mi reino por cuando tú lo tienes como pequeño el pequeño eres tú porque representándome a mí no me representas con el verdadero espíritu porque yo Jesús estaba a la diestra del Padre y vi a mis pequeñitos que estaban allí perdidos y yo dejé mi trono para venir a las ovejas perdidas a los pequeñitos y tú me lo estás menospreciando ahora cuánto hemos pecado contra el Señor aceptando a los que hablan bien aceptando a los que tienen dinero aceptando a los que tienen cultura aceptando a los que tienen renombre aceptando a los que tienen títulos eclesiásticos a eso le damos la primera siéntese hermano venga usted acá hermanos le voy a decir algo algo que me ha conmovido a mí y en estos días me lo ha traído a colación no sé por qué me lo ha traído he pensado mucho en el libro de la honra de ministerio y me ha hecho pensar cuando el Señor nos hizo escribir el primer libro el mando de la vida en el espíritu generalmente un libro se le dedica a alguien fíjense que cuando alguien dedica un libro se lo dedica a su mamá a una persona muy especial o no o a mi pastor o al maestro que en la universidad me enseñó tal cosa o al hombre que en mi padre espiritual que se gastó conmigo en el ministerio alguien que usted quiere honrar porque ha sido muy importante en su vida o no pues mamá mi abuela quien sea una persona que es muy especial me crió creyó en mí que se yo siempre algo que usted le quiera expresar su gratitud a esa persona porque fue importante en su vida yo me estaba pensando a quien yo le dedicaba el primer libro no le estaba pensando un día estoy de madrugada no puedo dormir señor tengo que dormir estoy cansado y ahí seguía orando señor por favor miraba mándame el sueño por favor quiero dormir y vino el Señor y me impresionó y me dijo te tengo despierto porque quiero yo no estaba pensando nunca el libro estaba terminado yo no pensaba en eso de dedicatoria quiero que tú le dediques mi libro a estas dos santas de la iglesia a Elena y la hermana Mayra y cuando el Señor me dijo así yo comencé a llorar se lloró se lloró me quebró el Señor porque me hizo ver donde están los ojos de Jehová porque cuantos hijos pastores tengo yo que puedo honrar y gente que fueron importantes en mi vida sin embargo como este libro no es mío miren en quien piensa Dios en dos siervas y Dios me dijo yo estoy contento con las ofrendas de esas dos mujeres y quiero honrarla y quiero que donde quiera que se lee ese libro sepan que yo estoy agradado con esas dos mujeres amén a mí no se me ha olvidado eso no se me ha olvidado me quebró porque yo digo Dios mío donde están tus ojos nosotros estamos en los grandes en dice Dios ay Señor pero el Señor mira siempre mira la tierra los pequeñitos los pequeñitos los pequeñitos y en esta en las dedicatorias de los libros Dios me ha conmovido porque anda por toda la tierra buscando los pequeñitos a ver que quiero honrar no a que tiene el título no a que tiene el renombre yo ando buscando a los humildes a los sencillos hay hombres que tienen renombre que tienen autoridad que han sido honrados pero son humildes porque Dios no mira Dios no rechaza por la posición pero tampoco acepta por la posición Dios acepta por el corazón y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar amados esto es elemental en el reino de Dios pero es el fundamento mismo del reino de Dios entender la naturaleza del reino y querer ser como Dios y ser de acuerdo a su reino mire entonces tenga cuidado tenga cuidado si usted no recibe eso no es un eso no es un problema con nosotros con la verdad es que la la conocemos como con letras pero difícil en el espíritu si, si muy lindo usted va a salir que lindo mensaje Marcos dame una copia precios lo voy a escuchar como siete veces el asunto es usted decidió recibir a los humildes lo decidió hoy no menospreciar a ninguno de los santos de Dios recibirlos a todos no recibirlos por el aspecto ni la apariencia sino por lo que es en Dios lavado con la sangre de Cristo nuestra valía es Dios nuestra estima es Dios dice versículo 6 otro cualquiera y cualquiera que que cosa haga tropezar algunos de estos pequeños que no creen dice que creen en mi mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar ay, 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 ay la piedra de molino una piedra grande y había un asno que daba la vuelta así con la piedra como era el trigo esa piedra para levantarla era terrible ponerse en el cuello a uno y traerlo en el mar es que nunca va a salir de allá abajo húndase con un peso en el cuello en el mar a veces usted va a subir eso le va a pasar a usted le ponen esa piedra en el cuello y lo tiran en el mar y no sube ni la marina de guerra de Estados Unidos se lo levanta de allá abajo así es cuando usted hace tropezar la palabra tropezo aquí es escándalo escandalón ya viene la palabra escándalo escándalo que significa esta palabra antes era una trampa que tenía cebo era un lazo como hacían los cazadores para cazar animales era una trampa para hacer caer y de ahí viene la palabra piedra de tropiezo ahora que tiene que ver a ver si Jesús no estaba enojado le estaba diciendo ustedes quieren ser grandes no van a entrar al reino con ese espíritu está fuerte Jesús y si no me reciben al pequeñito tampoco entran y ahora dice y si lo escandalizan ay, ay, ay se quedan afuera y la pregunta es que tenía que ver la pregunta usted hubiera estado ahí y dice ah maestro está muy estresado el maestro no se le puede ni hablar yo lo que le hice a la pregunta es que quien es el grande en el reino de Dios pero él conocía el corazón y sabía la intención de la pregunta dice Jesús no se hagan los tontos que yo quiero reprender un espíritu y una actitud que han metido en ese corazón así que yo no estoy loco ni estoy estresado lo que pasa que puedo descubrir la actitud del corazón ¿por qué? porque en último análisis ustedes son los apóstoles a quienes yo voy a enviar a las naciones y si ustedes van con ese espíritu que quieren que sea un espíritu superior díganme como van a tratar a mis ovejas la van a estropear las van a matar las van a acabar que salga el espíritu ese y sean como yo manso y humilde de corazón dice el Señor ese es el verdadero espíritu que tiene que ver la pregunta ser grande en el reino de los cielos con los pequeñitos aparentemente Jesús estaba loco o estaba reaccionando no conocía la intención porque Jesús conocía el corazón nadie le tenía que hablar del hombre él conocía la intención del corazón por eso contestaba de acuerdo no al sentido de la pregunta sino ¿cuál es tu intención? o a veces decía ¿por qué me tientas hipócrita? porque sabía que era la intención del corazón porque mis hermanos Dios no le da importancia a nuestra torpeza pero si a nuestras motivaciones a la actitud del corazón importante para Dios entonces imagínense aquí Jesús habla de un cualquiera que no sea como un niño que no se convierta a ser un niño y que se baje a ser chiquito como un niño un cualquiera que no reciba a un niño y un cualquiera que haga tropezar a un niño ay cualquiera ojalá que no sea yo el cualquiera ese bueno cualquiera si quiero ser el primer cualquiera y quiero ser segundo para recibirlo pero no quiero ser el tercer cualquiera el que hace tropezar a los pequeñitos que le pone trampa en una trampa es una piedra de tropiezo para que tropiece el pequeñito Jesús está aquí enseñando naturaleza del reino de Dios porque usted vive tan enamorado de Jesús porque siendo nosotros pecadores Él nos ama porque no mereciendo nada puso sus ojos en nosotros que es lo que nos apela de Dios porque el evangelio apela tanto por eso mismo por el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba el rico se hizo pobre para que los pobres sean enriquecidos el que estaba cerca se puso lejos para los que están lejos ahora están cerca amén el que ni siquiera debió de mirarnos no solamente nos mira sino que nos puso a su diestra más cerca que los querubines porque los querubines están los serafines están volando alrededor del trono tú y yo estamos a la diestra del Padre rozando el manto con el Santísimo porque ya está Cristo sentado por nosotros podemos recuperar cuantas cosas pero no es necesario que puedan hacer tropezar a un pequeño una de las cosas que más hace tropezar a un pequeño es el menosprecio el no recibirlo no hay cosa que duela más que un rechazo yo he visto hombres con con tremenda estima propia y les dan un rechazo y se desoriendan se turban porque todos tenemos una estima que Dios nos ha dado no hay una causa ninguna para rechazar a un santo de Dios pero tenemos todas las causas para amarlo aceptarlo y perdonarlo y fue lo que Cristo hizo por nosotros si de gracias recibisteis dad de gracias no seamos piedra de tropiezo para nadie en todo el sentido acuérdense el contexto quien es el mayor ahí está el contexto por eso está hablando de recibir y de no menospreciar porque porque está hablando del contexto Jesús no estaba loco estaba contestando pero bien profundamente porque ustedes cada cosa que Jesús dijo está relacionado con el ser mayor pero Jesús comenzó a aplicar la palabra ¿cuántos escándalos hay hoy en la iglesia? en último análisis es el orgullo el que hace más tropezar en último análisis porque casi la mayoría de nuestros errores se generan en el orgullo porque los humildes cometen muy pocos errores porque que está abajo tiene sus ojos en la tierra o sea tiene su nariz en la tierra y sus ojos en el cielo seguimos el 7 ahora viene un hay hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan tropiezos pero hay de aquel y ese hay de esa lamentación de aquel por quien viene el tropiezo o el escándalo el hacer tropezar ojalá que ninguno de nosotros nunca se convierta en un escándalo o en un tropiezo para nadie que Dios nos guarde fuimos llamados fuimos llamados a lo contrario a que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que los hombres viendo vuestras obras glorifiquen al Padre no lo contrario dice el 8 por tanto escuchen si tu mano o tu pie te es ocasión de caer córtalo échalo de ti mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno estas palabras son raras solo de Jesús podían salir estas palabras pero que significa que manera de enseñar que extremo espero que ninguno de ustedes se corte un brazo nunca o se saque un ojo para vivir esta palabra porque mis hermanos escuchen escuchen vamos a aplicar esto espiritualmente ya sin que sin quitarle el contexto sin quitar lo que Jesús quiso enseñar que todos hemos entendido en otras palabras es mejor estar en el cielo así con muletas o así o así sin brazo ha visto los mancos como me tenían el los mancos nunca puede decir nunca un manco puede decir dame porque no tiene con que tomarlo ni agarrarlo con los pies es mejor entrar al cielo sin manos sin obras sin pies es mejor que te lleven y sin vista sin visión humana es mejor entrar al cielo sin obras cargados y sin visión que entras en la naturaleza de Cristo sin el espíritu verdadero sin el corazón de Dios cuanto apreciamos las manos cuanto apreciamos los pies cuanto más apreciamos los ojos pero más debiéramos apreciar a los pequeños porque los pequeños son parte del cuerpo y los ojos las manos y los pies son parte del cuerpo si tu ojo te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego escuchen ahora mirad ahora viene lo mismo mirad mirad eso es imperativo atención aquí atención miren 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 mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños ahora me quiero parar aquí para enseñarte algo cuando Jesús tomó el niño usó la palabra pequeñito 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 pero en el versículo seis en el diez y en el catorce cuando habla de pequeñito cambia la palabra y usa la palabra micrón o micros micro organismo microscopio que significa bien chiquititito casi una bacteria un virus escuchen yo me estaba buscando esto y ya lo tengo gloria a Dios miren el seis y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños el diez mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños el catorce así no es la voluntad de vuestro padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños la palabra micrón o micro porque depende si está en acusativo genitivo en griego no lo va a complicar la vida de ustedes con eso gramática griega pero piensen en la palabra castellana micro organismo microscopio aunque esa palabra se puede traducir pequeño en cuanto a estatura se puede usar también Jesús lo está usando espiritualmente en otras palabras ser tan tan ínfimo en la humillación como algo tan como algo micro algo tan chiquitito que apenas se puede ver a simple vista así nos llama somos tan pequeños como una bacteria hermano no somos bacterias pero en cuanto a la humildad se refiere pero porque son pequeñitos son los grandes en el reino de Dios porque cuál es la pregunta de Jesús que quién es el mayor y Jesús dice los micros ¿quiénes son los grandes en el cielo? diga los micros los que no se ven amén en biología a ustedes le enseñan se habla del mundo microbiano que hasta Pasteur en el 1800 tanto nadie sabía de eso hasta que la academia de ciencia francesa le dio el premio nobre al científico porque pudo aislar cierto recipiente ahí se descubrió ese mundo microbiano nadie sabía de ese mundo sin embargo es un mundo ahora sabemos que es otro mundo el mundo microbiano así son los pequeñitos tan pequeños que son que ni se ven pero son los grandes en el reino de Dios y si usted los menosprecia por pequeños en el cielo los reciben porque son grandes amén en otras palabras Jesús estaba diciendo todo lo contrario a lo que ustedes creen que es grande eso es lo que en el cielo se piensa lo que es grande para ustedes es grande el que tiene jerarquía el que tiene posición el que se pone a la derecha el que está a la diestra el que anda conmigo con honores pero en el cielo no es así en el cielo no es así fíjense la pregunta es quien es grande quien es el más grande en el reino de Dios los pequeñitos los pequeñitos un niñito de ejemplo después llega al micrón 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 lo chiquito lo chiquito lo chiquito Jesús no enseñó en griego pero el que tradujo tradujo bien porque algo dijo Jesús cuando enseñaba en hebreo que cuando lo tradujeron hicieron eso para que se entienda que había una intención en lo que decía mirad que dice que no menosprecéis el 10 a uno de estos pequeños micrón porque porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi padre que está en los cielos saben lo que se cree aquí que cada pequeñito tiene un ángel asignado ahora díganme ustedes díganme ustedes díganme ustedes díganme ustedes díganme ustedes ahí anda el presidente de los Estados Unidos con una guardia especial cuidándolo esto lo veas con esos lentes que oscuro miren tú cuánto cuánto guardaespaldas tiene cuidándolo ahora díganme ustedes todos los guardaespaldas del mundo se pueden comparar con un ángel ese micrón chiquititillo que usted casi ni lo ve porque no viste bien no habla bien es calvo es viejo es esto aquello y usted no menosprecia por la causa que sea y usted dice este chiquito este como decían los fariseos esta gente que no conoce la ley malditos son así le decían a los seguidores de Cristo acaso ha salido algún profeta de Galilea malditos son decían los escribas y fariseos los conocedores dice Jesús ustedes menosprecian esos micrones puede ser así esos pequeñisitos porque son más pequeños que el niño que yo tengo los brazos pues miren ellos tienen un ángel asignado que va cada día a dar queja al cielo el ángel dice y como te fue hoy dice el ángel al pequeño mío en esa iglesia lo entraron y le dieron ay Dios mío salió triste y deprimido para su casa así porque lo maltrataron así salió dice el señor al ángel cuando llega donde está donde está el niñito que tú cuidas el chiquitito dice lo dejo dormido y como te fue hoy muy triste me lo menospreciaron me lo acabaron el ángel dice que ve el rostro del padre Israel creía que cada nación tenía un ángel de hecho el ángel del pacto es el ángel que cuidaba a Israel piensa que es Miguel príncipe que está a favor del pueblo de Dios en apocalipsis cada iglesia tenía un ángel escribe al ángel de cada iglesia amanecer de la esperanza hay un ángel asignado para cuidarte pero hay un ángel también para vigilarte pero escuchen pero también cada uno de ustedes digo que son pequeñitos yo soy bien pequeñito yo no quiero tener esos grandes títulos yo quiero ser un micrón yo no me quiero ver pero quiero tener un ángel que vea a Dios ay que lindo el micrón no se ve pero tiene un ángel que ve a Dios ay le lucha oh gloria a Dios que revelación que revelación dígale a cualquiera hermano esto es tan pequeño como un microorganismo yo no me veo pero tengo un ángel que le ve rostro a Dios cada vez que sube y llega a favor mío allá al cielo a dar cuenta de chiquito hermanos como la palabra distingue a los pequeños yo no sé porque quieren ser grandes en el reino de los cielos está la grandeza no es en el gran título apóstol superintendente director general anciano reverendo perdóneme no es que esos títulos pues son escúcheme son funciones en la iglesia no la estoy menospreciando estoy hablando de aquellos que andan detrás de ella por el renombre que tiene el título yo estoy hablando del corazón yo no estoy hablando de títulos estoy hablando del corazón porque anda porque usted quiere ser apóstol hoy casi no hay pastores todos son apóstoles saben por qué porque pregúntele a ellos que es un apóstol alguien que es pastor de pastores ay y el que los pastores están en eminencia en autoridad yo soy y yo soy el padre espiritual de ellos pero mire ponga la alfombra roja que voy por ahí ven por qué andan detrás de los títulos hermanos los títulos representan una función el problema es que no andan detrás de la función sino del título por qué porque el título los hace grandes a los ojos de los hombres y el orgullo ama la grandeza pero la humildad ama la pequeñez y como lo sé porque que era Dios se hizo hombre porque que era rico se hizo pobre porque que tenía el trono tomó la cruz por eso yo sé que en el cielo ser pequeño es grande yo quiero ser como mi maestro yo no sé usted pero yo quiero ser como mi maestro aleluya dígale leo otro aplauso al señor y escuchen dice el 11 porque el hijo del hombre ha venido para salvar lo que se había perdido quienes se perdieron los pequeñitos quieren saber lo grande que son estos micros pues me trajo del cielo ellos me trajeron del cielo saben por qué estoy aquí saben por qué estoy aquí por los pequeñitos los micros por ellos estoy aquí son tan importantes para el padre que de lejos yo vine me hice hombre y todo para tomar a los micros y llevarlos allá arriba y hacerlos grandes en el reino de Dios y subirlos donde yo estoy a la diestra del padre aleluya amén Cristo es que hace grande a los pequeños Cristo es que hace distinguido aquellos que son menospreciados el que recibe a los pequeños recibe a Cristo porque él bajó del cielo por causa de ellos nunca debe haber un menosprecio en la casa de Dios a nadie por ninguna razón y no está hablando solamente de acá cuando yo hablo de iglesia no estoy hablando solo de nosotros por eso este mensaje llega a las naciones todo el cuerpo de Cristo en el mundo entero sigo que os parece que manera de contestar una pregunta ay quiero estar con Jesús para que me enseñe una preguntita y miren que se convirtió en una cátedra del reino de Dios miren el 12 que os parece escuchen ahora si un hombre tiene 100 ovejas y descarria una de ellas no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado ya dijo que acuérdense que dice en el 11 yo vine a buscar a salvar lo que se había perdido y ahora dice que hay una oveja de las 99 y esa oveja es la descarriada como tratamos a un descarriado nosotros decían ese tipo estaba se descarrió un descarriado tipo se fue del Señor así menospreciamos que se va o hay que cae sin embargo Jesús está diciendo ese pequeño débil descarriado que salió del redil yo vine a buscar a los pequeñitos y yo dejé las 99 saben ustedes cuáles son las 99 los ángeles querubines serafines y arcángeles a todos los dejó para venir a buscarte a ti a mí las 99 son todos los que están en el cielo todos los dejó a todos les dijo esperen por mí se me perdió una oveja los hijos de Adán son los pequeñitos descarriados apartados menospreciados menos que nada pero amados por el Padre pregunta si Jesús dejó las 99 nosotros no debiéramos dejarlo todo para buscar al descarriado en otras palabras Jesús termina aquí la respuesta a la pregunta hablando que si en la tierra los apóstoles los discípulos los ministros nosotros todos porque está hablando digo así porque está hablando con los apóstoles ellos formularon la pregunta si ustedes menosprecian y no reciben a los pequeños y ustedes les sirven de tropiezo yo no yo vine del cielo por ellos y yo dejé las 99 ese es el valor que ellos tienen para mí me arrebataron el trono para llegar a la cruz por ellos los amo son de alta estima son honorables para mí les puse nombres son míos que tremenda enseñanza ay yo no hubiera estado allí yo no quería estar allí cuando Jesús enseñó eso porque que reprensión ojalá que las recibamos nosotros también acá hoy porque estamos en un nuevo orden hace poco nos predicó el Señor este es el segundo mensaje que nos habla de la iglesia el primero era ninguno de esos huesos será quebrantado nadie aborrece jamás a su propia carne entienden el mensaje ahora miren el segundo mensaje acerca de la iglesia y dice el 13 y se aconteciere que la encuentra de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron santo Dios en el libro manual del bien del espíritu yo hablo de esto escuchen como es posible que el buen pastor sienta más gozo cuando rescata la descarriada que por las 99 que no se descarriaron porque uno generalmente le dice a la 99 bravo nunca han caído siempre he estado en el redil oh son firmes oh que honor ustedes así son nadie como ustedes pero el pastor dice no es que menosprecio a las 99 es que la que se fue me necesita más y el gozo de rescatarla es mi recompensa para mí dice Jesús el gozo que siento cuando rescato a la descarriada es mi recompensa por el gran esfuerzo como la mujer que pedió esa moneda la dratma que barrió y llamó a las vecinas para que le ayudasen y después dice venga vamos a hacer una fiesta felicítenme porque encontré la moneda que se me perdió es que produce más gozo la descarriada que encontré buscándole los montes que las que nunca se perdieron así pasa con la moneda hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo cuando llega a un pecador cuando llega alguien descarriado hay gozo y hay que recibirlo así hay que recibirlo a que vendrá ahora este que se yo ese no es el espíritu de Cristo cualquier pecado será perdonado pero hay un pecado que hiere mucho el corazón de Dios y es pecar contra el amor el que peca contra el amor contra Cristo y dice aquí y termina ya el 14 miren como termina aquí así que no es la voluntad del Padre que cosa no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños pregunta que tiene que ver la pregunta quien es el mayor en el reino de los cielos con esta respuesta de Jesús cualquiera que quiera hacerse grande está pecando directamente contra Cristo porque el era el grande que se hizo pequeño para llevar a los pequeños a Dios cuando yo cuando yo soy un tropiezo para los pequeños cuando quiero ser más grande que ellos cuando no los cuando no los recibo cuando los menosprecio ese es el contexto y yo pregunto iglesia ¿cuántos de ustedes con todo su corazón quiere decirle oye maestro maestro te voy a hacer una pregunta dime ahora quien es el más pequeño en el reino de los cielos porque ahora yo no voy a preguntar quien es el mayor yo voy a preguntar como me puedo hacer un pequeño ahora yo quiero ser un pequeño porque ya yo sé que es lo más importante para Dios yo quiero agradar a Dios y yo quiero que Dios que el Señor me enseñe a ser un pequeño yo no quiero ser grande yo quiero ser un pequeño digo basado en esta enseñanza eso es lo que yo aprendo eso es lo que me impele eso me toca y yo pregunto ¿ustedes quieren ser pequeñitos? ¿quieren ser pequeños? porque la pregunta ¿quién es el mayor? tiene una intención para decir yo soy Pedro a ver si Jesús dice no el que dejó más por causa mía ese es yo dejé la barca yo vendí mis redes yo y luego dice Mateo no yo dejé los impuestos eso es lo que querían escuchar de Jesús pero que sorpresa ay mis hermanos por favor no tomen este mensaje como algo hermoso sino como algo digno de vivir cierre sus ojos oremosle a Dios con todo el corazón voy a esperar que usted se concentre que usted esté tranquilo para que oremos al Padre Señor nuestro Dios y nuestro Padre nos humillamos en tu presencia en este momento Señor tenemos que pedir perdón todos nosotros no hemos vivido las enseñanzas de nuestro Maestro Dios mío Dios mío Dios mío ayúdanos de lo más profundo de nuestro corazón sale la oración de misericordia de nosotros Señor imparte esa capacidad somos somos adánicos Dios Adán está muy fuerte en nosotros pertenecemos a una cultura humana donde se vive de esa manera como es posible que podamos entender lo espiritual la naturaleza de tu reino cuando vivimos en una cultura humana que es totalmente lo opuesto te necesitamos Dios y lo confesamos danos el sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo igual a Dios no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se anonadó se hizo pequeño oh Dios danos ese sentir que esto no sea un discurso bonito hermoso pasamos un buen rato estudiando las escrituras no, no, no que salgamos Señor con un deseo ardiente imperante oh Dios diciéndote Señor yo quiero ser así como Jesús ayúdanos Dios imparte Jehová Dios imparte 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 queremos vivir el reino por eso cantamos al principio la verdad de tu reino enséñanos Dios enséñanos impártenos capacítanos conmuevenos estremecenos por favor Señor mi hermano mi hermana la gracia de Dios descienda sobre ti en esta hora el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo te perfeccione te visite en esta hora que hay en ti el sentir que hubo en Cristo Jesús que la gracia de Dios fluya que la humildad y la mansedumbre de Cristo se apodere de tu corazón y Dios te dé la capacidad para vivir esta palabra porque si tú la vives vas a agradar a tu Dios porque esa es la voluntad del Señor como termina esto acá que no se pierda ninguno de los pequeños Dios te quiere honrar Dios quiere que que tú seas como Jesús que tú seas humilde para que tú seas grande en el reino de Dios que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Amén Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida si deseas recibirlo en su forma original puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga Gracias por ver el video por ver el video y nos vemos y nos vemos